En primer lugar, a nombre del Gobierno Regional de Puno, nuestros sinceros agradecimientos a los dos congresistas que el día de hoy nos acompañan y por asistir a este primer encuentro regional consolidando el Acuerdo Puno al 2021. Así mismo también, nuestro agradecimiento a todos ustedes por permitir estar en esta reunión. Hemos tenido varios hermanos ya presidentes regionales, hemos tenido hermanos alcaldes de diferentes provincias y distritos y hemos tenido ya muchos hermanos congresistas que han representado a nuestra región. Y hemos observado que en muchos casos cada uno ha trabajado por su lado. No se ha trabajado en forma conjunta y cada uno ha podido hacer lo que pudo hacer. Y eso se ha observado. Pero otras regiones han trabajado en forma conjunta, tanto sus alcaldes, sus gobernadores y sus congresistas. Y hemos observado que han tenido mejores resultados que la nuestra. Me refiero al sólido norte, sus autoridades trabajan en forma conjunta, coordinan y piden al Gobierno Central ya coordinando sus obras, sus proyectos. Pero el sur, hemos tenido la oportunidad de observar, cada quien ha trabajado, tanto sus gobernadores, sus alcaldes y sus congresistas. En ese sentido, nosotros no quisiéramos tener ese tipo de trabajo. Nosotros quisiéramos trabajar en forma conjunta, fortaleciendo y trabajando por el desarrollo de nuestra región de Puebla. En vista de que para todos nosotros, particularmente para mí, que estoy ya un año y medio de gestión, los colores políticos han terminado. Y eso es lo único que pensamos de que nuestra región debe desarrollarse, debe fortalecer y que las condiciones de vida deben mejorar. Y eso es la razón por la cual el día de hoy estamos aquí. Tanto autoridades del Poder Legislativo, de la parte ejecutiva del Gobierno Regional, los señores alcaldes, nuestros señores periodistas, el cuarto poder, con el único propósito de fortalecer y trabajar con los grandes megaproyectos que en cierta medida los hermanos han planteado lo que es la agenda pública. Creo que en la parte de centralización también nuestros señores congresistas no se deben de estar apoyando. Problemas de esa naturaleza lo tenemos y también nuestros señores congresistas ya lo saben. En ese sentido, ya para culminar mi participación, distinguidas autoridades, señores congresistas, les damos la cordial bienvenida a esta reunión de trabajo que cada uno lo va a realizar a través de los funcionarios del Gobierno Regional. En ese sentido, reiterar, a nombre del Gobierno Regional de Puno, nuestro agradecimiento, al doctor Lucio, al doctor Alberto, por habernos permitido estar acá y a todos los participantes que en este caso se tienen. Distinguidos hermanos y hermanas, muchas gracias y que el trabajo continúe. Gracias. Que los puneños, haciendo el diagnóstico de los últimos 20, 25 años, no observamos una obra de impacto regional que se haya ejecutado y que haya estado bajo la responsabilidad del Gobierno Central. No hay. Entonces dijimos nosotros en las diferentes reflexiones que es momento de sentar las primeras piedras, el primer pedaño para un desarrollo sostenido de acá 15, 20, 25, 30 años. Gracias a la iniciativa de los representantes de la sociedad civil y el Gobierno Regional, se hizo la propuesta en mayo de este año un proyecto de acuerdo regional 2016-2021, el cual fue aprobado el 6 de mayo a través del Consejo Regional el Acuerdo Regional número 180-2016, quienes plantean que debe reunirse el Comité de Convención Regional todos sus miembros, los tres autoridades provinciales, los nueve representantes de las regiones y todos los que conforman el Comité de Convención Regional para hacer cumplir la Agenda Regional Puno 2016-2021. El 31 de mayo y el 1 de junio, gracias al esfuerzo compartido tanto en medios de comunicación y los representantes líderes, tanto autoridades municipales, regionales y la sociedad civil a través de los colegios profesionales, se hizo un paro por 48 horas. La respuesta del Gobierno Central casi fue inmediata. Salió el Decreto Supremo número 007-2016, el cual declara de prioridad nacional la implementación de las 10 partes de tratamientos. Y el 14 de mayo de este año se firma con el hoy presidente electo Pedro Pablo Kuczynski el Acuerdo Puno. Con esto, creo que tenemos lo suficiente respaldo, no solamente el compromiso de un presidente, sino también tenemos el respaldo conjunto de cada uno de nosotros para exigir el cumplimiento de la construcción de 13 plantas de tratamiento que requiere cada provincia y también de los 109 distritos que también requieren plantas con pago. El demanda que tiene nuestra población para poder tener nuestro hospital, Núñez Utrón, con los servicios de diagnóstico temprano y prevención para el cáncer en Puno, en Juliaca y en las grandes provincias como los hospitales grandes que tenemos que hallar como añadido. Y en un deseo, si el sueño tiene que ser ahora, un poquito más alejado, un tiempo más, ser efectivamente una dependencia del INE o un instituto para nuestra región. Esto fundamentalmente por las eficiencias de recursos, especialidad y subespecialidad que requieren estos servicios. Es necesario para esta propuesta señalar claramente que los estudios y el análisis finales del programa que tiene el país desde el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos, el Plan Esperanza, señala claramente una perspectiva de fortalecer servicios oncológicos para Puno en los grandes hospitales y se mencionaba ya al Núñez Mutlón y al Carlos Mongeneral. Las autoridades pedimos desde ya nosotros como colegio de que este proyecto se vele principalmente cómo es la firma de este proyecto. No vaya a ser que en 24 años llegue a casa aquí a Puno. Nosotros creemos que el proyecto ya está viable y está en un avance de un 34%. Pero señores, tenemos que velar que el proyecto que ya se ha firmado según la resolución que lo está ejecutando el estudio Odebrecht y la empresa Enagaz que tiene el compromiso en dos años ya dar el estudio de que ya en el departamento de Puno debería hacerse ya el gasoducto. Sin embargo, tenemos el compromiso del actual presidente PPK donde se compromete a hacer realidad el gasoducto surperuano a nivel del sur en cada domicilio. pero también tenemos el documento donde la empresa Enagaz no le compete realizar o no tiene atribuciones para poder realizar este tipo de estudios. Creemos que desde desde el punto de vista profesional, señores congresistas, que a ustedes defienden esta atribución debería ser competencia de ellos para que pueda hacer esto una realidad. Para nosotros lo que estamos comprometidos en educación sabemos que la única salida es la educación. Y no estamos inventando la pólvora, lo han hecho los países asiáticos, lo han hecho los países nórdicos. Con educación se resuelve pobreza, con educación se resuelve la desigualdad, con educación se resuelve la discriminación, con educación se resuelve la corrupción, con educación, etcétera, etcétera. Se resuelven los grandes problemas de este país. En tanto, erradiquemos o merememos esos grandes problemas, podemos sentirnos desarrollados y los gobernantes son responsables del ascenso social de su pueblo. Si logramos ese ascenso social del pueblo, eso es desarrollo. Si estamos ahí no más, pero tenemos edificios, lindos, palacios, no tiene sentido que hablemos de desarrollo. Por eso, si bien esto es mucho más grande de este megaproyecto, dice megaproyecto, pero en realidad es pequeño, la propuesta es la siguiente. proponemos los colegios Innova Puno, ¿en qué consiste? En realidad tenemos suficiente de sobra los colegios de humanidades, tenemos de más y son conscientes ustedes, sobre todo las autoridades en las provincias. Debo mencionar igualmente que dentro de las consideraciones finales que emitió el Congreso para denegar la zona comercial de Puno, fue justamente de que no se había puesto en operatividad a la fecha la sede Puno. O sea, no funcionaba la sede Puno. Sin embargo, ya estábamos exigiendo que se dé la zona comercial. Y otro atenuante es de que efectivamente nos hemos pasado con esos cinco proyectos de ley, señores congresistas, para pedir de que en el Comité de Administración incluyamos al municipio de Juliaca y a la Cámara de Comercio de Juliaca. ...de ley, prácticamente nos hemos pasado en algo que a veces que para el Ministerio por ejemplo es una situación que no se puede dar. Sin embargo, nos hemos no nos hemos puesto de acuerdo en solicitar esa modificatoria de ley. Sin embargo, pienso que la zona comercial de Puno también va a servir en todo caso para el desarrollo socioeconómico de toda la población de la región. La frontera Puno de Sabadero se encuentra a nivel de perfil con código SNIP 16-24-7 en lo cual ha sido formulado por consorcio global en lo cual el presente proyecto ha sido registrado en los años de proyectos en el año 2015 invocar a los señores congresistas de que este proceso se pueda acelerar mediante su autoridad. Ha sido registrado en el 11 de noviembre del año 2015 en la OBI del MTC en lo cual aprueba el estudio de perfil y asimismo recomienda continuar con el siguiente nivel de estudio que es a nivel de factibilidad en lo cual invoco a los señores congresistas de que este proyecto sea pues lo más posible a nivel de factibilidad. Tiene un monto de inversión de 847 millones 943.324.18 nuevos soles en la ciudad de Lima el Ministerio de Cultura y muy poco de este dinero se ve invertido en la región Puno. Este proyecto busca que el 100% de los dineros recaudados por ingresos de boleto turístico queden en la región Puno principalmente para la puesta en valor de lugares arqueológicos recuperación de templos promoción intensiva del turismo tanto a nivel receptivo y también como a nivel interno que debería ser el principal colchón de arribos de turistas en la región Puno. La maquinaria agrícola en el sector agropecuario es muy fuerte si bien es cierto los gobiernos locales han hecho lo posible por adquirir maquinaria agrícola para mecanización del sector agropecuario pero no es suficiente esta parte no es suficiente aún necesitamos que se incremente esta oferta y por ende podemos decir que los productores agropecuarios podrían maximizar sus ganancias y reducir los costos de producción hagamos un mea culpa y comprometámonos todos nosotros los congresistas y aquí lo digo también en nombre de Heriberto Curro que me encomendó pedirle disculpas del caso porque he tenido otro compromiso y también creo yo que ese sentir de mis colegas congresistas si no comprometemos a trabajar por público pero le exigimos también que haya eficiencia en el gobierno regional eficiencia en las municipalidades con todo respeto no vamos a incurrir a abracar sus espacios pero si los vamos a acompañar y respaldar un lugar expresar nuestra felicitación por organizar este encuentro en la que hay que ponerse de acuerdo en muchos aspectos es conveniente separar la paja del fin lo ha dicho Alberto hay muchos de los aspectos que no competen al congreso el trabajo el congreso crea leyes en favor del desarrollo de los pueblos es fiscalizador y también representa pero la ejecución de los proyectos el financiamiento corresponde al poder ejecutivo desde el gobierno central el gobierno regional y los gobiernos locales esto debe quedar bien claro es responsabilidad y es responsabilidad de ellos ejecutar los proyectos desde el perfil hasta el expediente técnico bien hecho nosotros vamos a intervenir por ejemplo para ver qué está pasando con la ejecución supuestamente entre comillas de las 10 plantas de tratamiento para la región primero quiero saludar esta iniciativa si esta iniciativa viene desde un espacio de construcción de mirada de unidad regional es un espacio saludable si nos están pidiendo esta vez la oportunidad de que tengamos que deponer nuestra actitud y nuestra voluntad política para construir una región unitaria y solidaria estamos aquí presentes y comprometidos para trabajar conjuntamente más allá de nuestras banderas políticas creo que toca ponernos la camiseta de la región de Puno y trabajar en pro del desarrollo de la región de Puno en ese sentido quiero manifestar y quiero recordarles a cada uno de ustedes y como lo ha dicho el doctor Alberto Quintanilla como lo ha dicho el doctor Luzio Alva de que tenemos que ver las cosas también diferenciando las competencias que tenemos cada uno desde donde vamos a tener que actuar pero también tenemos que empezar a mirar el problema de fondo cuál es el cuello de botella si bien es cierto nos han hecho alcance de la priorización de 8 proyectos de interés regional que deben ejecutarse más allá de las debilidades técnicas que puedan tener en su faceta de formulación o en su faceta de aprobación creo que tenemos que también tener una mirada de integración de la región una mirada donde se convoque a las 13 provincias si no encontramos diferenciadas por ejemplo proyectos de interés regional que vinculen a las provincias que están alejadas de la capital es importante reunirnos en este recinto para tener que deslindar la problemática regional y para de esta forma pues mirar el horizonte de desarrollo de nuestra región de Puno creo que entendemos autoridades y la sociedad civil debe integrarse por buscar el desarrollo de nuestra región de Puno bien creo que es una primera actividad primer encuentro regional para tener que consolidar nuestras problemáticas a nivel regional dicho esto pues pues les digo a cada uno de ustedes y brindemos por la salubridad de nuestra región de Puno y por buscar el desarrollo de nuestra región de Puno y salud con todos